de la renovación de la dirigencia estatal del partido, le preguntábamos si a él le interesa, si se sigue manteniendo esta aspiración por reelegirse por la presidencia del Partido de Acción Nacional y él respondió, ni me quito ni me pongo, yo espero que salga la convocatoria y menciona que todavía hay posibilidad de que se empate la elección estatal con la federal. ¿Sí se puede todavía? Sí, todavía, les quedan unos días nada más, a pesar de que los estatutos marcan que sea 45 días antes de que se emita la convocatoria 45 días antes de la elección, la elección federal, si mal no recuerdo, es el 16 de agosto. 16 de agosto está marcado, sí. Sí, ya se habría vencido el plazo, pero también Jardot Trujillo menciona que los propios estatutos manejan un plazo de 15 días en los que se podría pedirse ampliación para la integración de la Comisión Auxiliar, que es la encargada de llevar todo el proceso interno. Pero finalmente les quedan solamente unos días para poder lanzar la convocatoria y todavía no les llega el documento del Comité Ejecutivo Nacional, entonces estarían a la espera. Todavía está, veremos si se empata con la elección federal o no. Y también tenemos las palabras de Jardot Trujillo Flores, dirigente estatal del PAN. Muy bien. Son 45 días que marcan los estatutos, sin embargo, hay 10 días, hay 15 días que señalan para poder generar todos estos procesos, la Comisión Auxiliar, el revisar quién quiere y demás. Entonces, tal vez podríamos sí generar esa condición, aunque sería, ya a estas aturas sería difícil. Ojalá y podamos resolverlo a la verdad. Muy bien, Carmen, pues muy completo el reporte. Vamos a ver si en los próximos días llegan algunos de los desbalagados o se mantienen en sus 13 de romper con el gobierno del Estado. Así es, estaremos pendientes. Cuatro alcaldes. Cuatro, cuatro de los 10. Muy bien. Carmen, gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.